Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en lo más profundo del bosque. Ellos siempre habían vivido felices y sin preocupaciones en aquel lugar, pero ahora se encontraban temerosos de un lobo que merodeaba la zona. Fue así como decidieron que lo mejor era construir cada uno su propia casa, que les serviría de refugio si el lobo los atacaba. El primer cerdito era perecioso de la familia. Decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba ya hecha y entonces se fue a dormir. El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla y luego se fue a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. Cuando finalmente los tres casitas estuvieran terminadas, los tres cerditos celebraron satisfechos del trabajo realizado. Reían y cantaban sin preocupación. No nos comerá el lobo, no puede entrar. Ya se empezaba a ir los hallidos del lobo en el bosque. No tardó mucho para que él se acercara a la casa de los tres cerditos. Y hambriento, se dirigió a la primera casa y dijo, Ábreme la puerta, ábreme la puerta, o soplaré y tu casa tiraré. Salió corriendo y entró en la casa de madera de su hermano. El lobo entró a la segunda casa y dijo, ábreme la puerta, ábreme la puerta, o soplaré y tu casa tiraré. Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo sopló y sopló. Y aunque la casita de madera aguantó mucho más que la casita de paja, al final la casita se fue por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó, Ábreme la puerta, ábreme la puerta, o soplaré y tu casa tiraré. Y el cerdito trabajador le dijo, sopla lo que quieras, pero no la abriré. Entonces el lobo sopló con toda su fuerza, pero la casa ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó casi sin aire, pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Después de dar vueltas y vueltas a la casa y no encontrar ningún lugar por donde entrar, pensó en subir al tejado, trajo una escalera, subió a la casa y deslizó por la chimenea. Pero lo que él no sabía es que los cerditos pusieron al final de la chimenea un caldero con agua hirviendo. Y el lobo al caerse por la chimenea acabó quemándose con el agua caliente, dio un enorme grito y salió corriendo y nunca más volvió por aquellos parajes. Así los cerditos pudieron vivir tranquilamente y enseguida se pusieron manos a la obra y construyeron otras dos casas de ladrillos y nunca más tuvieron problemas con ningún lobo. El esfuerzo. El cuento claramente nos muestra que el esfuerzo que dediquemos en nuestras tareas nos llevarán al éxito o al fracaso. Los dos primeros cerditos, como tienen prisa en ir a divertirse con alguna otra actividad, no se esfuerzan en la construcción de sus casas y por ello el lobo casi consigue comérselos. Pero el otro cerdito que se esfuerza mucho en construir su casita de ladrillos consigue como recompensa la tranquilidad de que el lobo no podrá entrar en su casa. Cooperación. Este valor también es muy evidente en el cuento, ya que los cerditos cooperan para poder solucionar el grave problema que tienen. El primer lugar, entre los tres ponen a hervir el agua bajo la chimenea para escaldar al lobo cuando intenta entrar. Y una vez el lobo se ha ido, entre los tres construyeron otras dos casas de ladrillos para que los dos hermanos puedan también vivir tranquilos. Gracias por ver el video.